Recordando toda esta franquicia de la familia peluche que nos ha dejado un gran legado que perdurará durante muchas generaciones, por eso hoy te presentamos famosos que fallecieron de la familia peluche. Ponte cómodo porque comenzamos. La familia peluche es una de las series de comedia más exitosas de la televisión mexicana de los últimos tiempos. Lamentablemente con el paso de los años, varios actores del elenco han fallecido. Sin embargo, han dejado su huella en la televisión mexicana y en la famosa serie de comedia o la familia peluche, siendo recordados por todos los televidentes. Sammy Pérez. Comenzamos este top con uno de los personajes más emblemáticos y significativos para Eugenio Derbez y si hablamos de Sammy Pérez. El actor Sammy no solo participó en la famosa comedia, sino que también participó en varias producciones de Derbez, como XH Derbez y en la primera película de Eugenio No Se Aceptan de Evoluciones. El actor falleció en la madrugada del 30 de julio a causa de un paro cardiorrespiratorio, esto tras dar positivo a COVID-19 y ser hospitalizado de urgencia. Lamentablemente no llegaron a tiempo, siendo esta una de las pérdidas más grandes en el mundo de la comedia mexicana. Ante la noticia Eugenio Derbez le dedicó unas emotivas palabras tras la partida de su amigo Sammy. Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada, que se puede cantar y bailar sin motivo alguno. Nos enseñó con su vida el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz. Edith González Ella fue una reconocida actriz de telenovelas. Ella tuvo una pequeña participación en la familia peluche, interpretando el papel de una trabajadora de hogar. Video Esta actriz falleció el 13 de junio del 2019, al perder la batalla contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado desde el 2016. Octavio Ocaña Quien no conoce a este actor que inició su carrera artística a la edad de 5 años cuando apareció en el segmento chiquillos y chiquillas del programa en familia con Chabelo. Después de esto sería mayormente reconocido por su participación en la serie de vecinos donde interpretaría al personaje de Benito. El actor también tuvo una pequeña aparición en la serie de la familia peluche en el año 2020. ¿Quién me parió con dolor? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Quién me limpió las agañas? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Quién me hace mentir cuando llega el de la renta? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Carlos Cobos El actor y comediante Carlos Cobos interpretó el papel del padre de Federica, el abuelo Lauro. El actor falleció en 2012 a causa de un derrame. El actor salió en la famosa comedia de Eugenio Derbez durante la tercera temporada y también formó parte del elenco de la comedia, María de Todos los Ángeles. Por si fuera poco, el actor Sergio Ramos, quien también interpretó el papel del padre de Federica en la primera temporada de la serie, lamentablemente falleció a causa de una insuficiencia renal. Octavio Castro Los fanáticos de la serie seguro recordarán a Octavio Castro en el papel de Y el dedotes, novio de Vivi, personaje que personificó Regina Blandón. Videocop ¿Esto Vivi? ¿Quién la busca? Vendedotes El actor, que murió en 2012 debido a un infarto fulminante, colaboró en producciones como Nosotros los Nobles, Bala Mordida, Viaje Redondo y Sólo Quiero Caminar. Yo soy el dedotes, anciano. Ay, ¿tú eres el dedotes? Sí. Miguel Galván El conocido comediante apareció en la primera temporada como uno de los delincuentes que se meten a la fiesta de Ludoviquito Peluche. Interpretado por Miguel Pérez. El actor de La Hora Pico, Serafín, La Parodia y Picardía Mexicana murió inesperadamente en abril de 2008, tras sufrir un paro respiratorio. Llegando al final de este video, los invitamos a que se suscriban a este canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Esto fue Loftops, recuerden si quieren algún video en especial, déjamelo saber en la caja de los comentarios. ¡Suscríbete al canal!